Una lluvia de balas en González Catán. La policía de La Matanza intentó interceptar a ladrones y ahí se desató un enfrentamiento brutal, infernal. Esto pasó en Zapaleri y Escarlata, González Catán. Y no hubo un solo tiroteo, sino dos. En el primer tiroteo, la policía de La Matanza detuvo a uno de los atacantes que tenía una pistola calibre .380. Los otros tres escaparon y a las pocas cuadras quisieron robar un auto, pero el dueño era policía, así que hubo otro tiroteo más. En total, la policía secuestró 52 vainas servidas. Calculan que hubo más de 60 balazos entre policías y ladrones, en González Catán. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Una pelea vecinal violenta en Berazategui. Con armas de fuego y también con cuchillos. Y con una salvedad. El hombre del buzo claro. Tiene un revólver en la mano. Y escuchen bien, dispara. Ese sujeto, secundado por un cómplice que también tiene un arma de fuego y además un cuchillo, estaba con arresto domiciliario y con una tovillera electrónica. Así todo, salió de su casa a pelearse a los tiros. Esto pasó en Berazategui, en calles 5 y 139. Cuando llegó la policía al lugar, alertada vía 911. Se metieron adentro de la casa, realizaron un allanamiento de urgencia y no encontraron armas porque las habían descartado. El cómplice de la musculosa había escapado. El otro dijo, no, yo estaba acá, no tengo nada que ver si estoy con tovillera electrónica. ¿Vieron este video los policías? Y Marche preso nuevamente. Detenido con arresto domiciliario por venta de drogas. Ahora cayó también, por el mismo delito, obviamente. Tiene que seguir purgando condena, pero en prisión. Pero ahora también lo descubrieron tirando con un arma de fuego. En ese auto estacionado con las luces encendidas, está sentada Ludmila esperando a su marido, Cristian, que fue a hacer una compra. En el asiento trasero está Yuri, el perrito boxer. Y por la vereda de enfrente aparecen oportunistas cuatro ladrones armados. Ven las luces prendidas del auto y dicen, esta es la nuestra. Y la arrancan de los pelos prácticamente a Ludmila del vehículo. Y cuando se lo llevan, ella cae contra la vereda. Pero también, además de llevarse el auto, se llevan a Yuri, el perrito boxer de cinco años de la pareja. Cristian aparece corriendo. Los dos juntos quieren perseguir el auto, donde los cuatro ladrones se están llevando a su amado perro. El auto apareció después en Esteban Echeverría, pero Yuri no. Y ellos ahora desesperadamente piden ayuda para encontrar a ese perrito, que los ladrones que les robaron el auto, también le llevaron. Yuri, boxer, cinco años, Ludmila y Cristian están desesperados por él. Dos motochorros la encierran. La hacen bajarse de la moto y tirar el vehículo sobre el pavimento. Y en ese momento, el delincuente que va atrás se baja, se sube a la moto de la mujer de la víctima y empieza a patearla para arrancarla. Pero su falta de pericia le juega una mala pasada y ella aprovecha esos segundos preciosos para resistir así. Con el casco en la mano, a los gritos, aparecen autos en escena, aparecen más vecinos y le revolea el casco al chorro y lo termina poniendo en fuga. Y después, por supuesto, recupera la moto que le habían robado. Esta mujer corajuda se resistió así, en la ciudad de Mar del Plata. Todo fue muy rápido, pero ella tuvo la decisión. Aprovechó esos segundos de duda, en los que el delincuente no pudo arrancar su moto para llevársela, y se resistió a gritos y después tirándoles su propio casco. Lo viste en Registrado en Cámaras.